Muerte de un hipopótamo, atropellado en una carretera de Colombia. El animal, de más de una tonelada, quedó tendido en la autopista, en una zona cercana a la hacienda donde vivía el narcotraficante Pablo Escobar, muerto en diciembre de 1993 durante un tiroteo con la policía. En esa hacienda, a finales de los años 80, Escobar instaló un pequeño grupo de hipopótamos. Luego de su muerte, los animales quedaron a su suerte y han ido poblando la región hasta convertirse en una manada de unos 150 animales, al punto que el año pasado el Ministerio de Ambiente los declaró especie invasora. Esto es uno de los peligros que representa la presencia de esta especie. Muchos de ellos se atraviesan la autopista. En la autopista transitan muchos vehículos, pero también es un peligro para la gente que está en la zona. El frontal de la camioneta involucrada en el choque quedó destruido, pero su conductor salió ileso. En marzo, el gobernador del departamento de Antioquia, donde está Puerto Triunfo, anunció un plan para llevar casi la mitad de los hipopótamos a santuarios en México e India. El operativo costaría tres millones y medio de dólares e implica trasladar a los hipopótamos unos 150 kilómetros por vía terrestre hasta el aeropuerto internacional más cercano.